Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva entrega de Tu Auxiliar Farmacéutico. En esta ocasión hablaremos acerca de tres cosas que necesitas saber acerca de este medicamento, para qué sirve, cómo se utiliza, su mecanismo de adiación y algunos que otros efectos secundarios. Así que, vamos a ver. Hola a todos. Hoy vamos a hablar de la fenilefrina, un medicamento que tal vez hayas escuchado antes, pero del que necesitas conocer más a fondo. La fenilefrina se utiliza principalmente para aliviar la congestión nasal, un problema muy típico de los resfriados y la sinusitis. A veces es la receta para subir la presión arterial en casos concretos. ¿Y cómo funciona? La fenilefrina actúa haciendo que los vasos sanguíneos de la nariz se encojan, lo que reduce la hinchazón y te ayuda a respirar mejor. Cuando se usa para aumentar la presión arterial, provoca que los vasos sanguíneos se contraigan por todo el cuerpo. Es importantísimo saber cómo tomarla correctamente. La dosis normal para empezar en adultos suele ser de 10 a 20 miligramos cada 4 horas. Déjanos en los comentarios la dosis que tu médico te ha indicado. Pero nunca debes tomar más de 60 miligramos en 24 horas. No te olvides de seguir siempre las instrucciones de tu médico. Como todos los medicamentos, la fenilefrina puede tener efectos secundarios. Los más comunes son los mareos, la ansiedad y el insomnio. No poder dormir. Déjanos en los comentarios si has sentido algún efecto secundario. En casos poco frecuentes puede provocar presión arterial alta o arritmias, latidos irregulares del corazón. Es importantísimo que avises a tu médico si notas cualquier síntoma inusual. En resumen, la fenilefrina puede ser muy eficaz para aliviar la congestión nasal y tratar algunas enfermedades. Pero es fundamental usarla con responsabilidad. Consulta siempre con tu médico antes de empezar cualquier tratamiento. Si has llegado hasta aquí, déjanos en los comentarios cualquier duda que tengas acerca de este medicamento.